no te gusta bajo el cuello no solo por aquí por los lados así así si así te gusta muy bien mamá lola en la tortuga que más mola en la tortuga lola en la que más mola lola que tiene hambre tomarla como come te gusta y la mola también la tortuga que más mola 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 yo me lo qué guapa yo creo que es una chica es una chiquita yo creo que sí, ¿verdad Blu? ay, 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 a ver debajo del cuello a ver ay, muy bien, muy bien muy bien ¿no te gusta? debajo del cuello, ¿no? se va a poner aquí por los lados así mira, sí, sí, ¿eh? así te gusta, muy bien Blu muy bien, mira si le gusta mira qué cuello tiene madre mía, qué cuello tiene qué cuello ya se va dando confianza conmigo, demasiado, ¿eh? muy bien a ver, sacarlo todo del cuello todo del cuello ay, 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 ay qué bien, cómo le gusta ay, mirad mirad, como le cojo la cabeza qué pasada, ¿eh? mira, ay hola coco, coco tenemos al coco, coco mira, mira, mira que os puede toda una salida ahora ha salido un juguetón a Blu ay, 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 ay te ha salido un juguetón a Blu qué pasa ahí la Blu ¿vien de esperar? ¿vien? ven, ven, ven 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 ¿oyó? ¿oyó? ay, muy bien muy bien Blu que no quiero yo para no atosigarla, ¿no? que no se sienta atosigada ya, atosigala ya que está haciendo estas caricias ¿eh? ahora no hay que atosigarla hay que dejarla y si ella quiere pues volverá tranquilos es mejor no atosigar y que ya venga co, 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 co escarola fresca poquito de escarola poquito de escarola no hay que dejarla un juguetón vamos mire voy voy vamos vamos cam bebé si no te cortes si no te cortes tan guapo Tango ya estaba comiendo de miel Chuna, ahora mismo Empezar a comer Coge de escarola Rizada Me falta uno Blue 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 Vamos a dejar aquí y nuevo bitáculo, fibra de coco a saco. Vamos a ver cómo se levanta y me falta uno. Venga, despierta chaval, estoy durmiendo, venga, apunta aquí de suavecito, a comer, venga. Venga la luz, muy bien. Estoy observando que esté bien. Ya está hasta mola comiendo. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No está? ¿No está? ¿No está? ¡Vamos! 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 ¡Abre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí es un punto de vir. Aquí mira, la trajo de ahí y se vuelve al lado. Y me va dejando tocarla más. A ver si saca el el cuello, va. Voy a intentar que saque el cuello, venga, a ver, voy a intentar ella, a ver, saca el cuello, venga bonita, venga bonita, a ver qué cuello, a ver, ay, 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 a ver qué cuello, a ver, muy bien, muy bien, no sé, no veo muy bien lo que estoy grabando, me da el sol, pero creo que estáis viendo cómo saca el cuello, ya va tomando confianza, el blue, muy bien, mira qué cuello, mira, ay, 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 mira qué pedazo de cuello, ay, 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 no sé si lo vemos, así, muy bien, mira qué cuello, eh, mira qué pasada, ya, es una pasada, fijaros, está tomando cada vez más confianza, que va, esa bonita, ya, 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 vale, muy bien, muy bien, buena sesión, no la atorzigas, y a que se vaya, y si quiere quedarse es porque quiere que le haga cosquillas aquí, quiere que le haga cosquillas y pierde el culo, a que pierde el culo, a que pierde el culo, a que pierde el culo, pero no se va, eh, se va pero no se va, es un, que le guste y le molesta algo así, eh, mira, ay, 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 vale, venga, blue, ven, 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 ven aquí, ven, 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 que te agredite, ven, ay, 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 ven, anda que viene, que si viene, si viene me quedo muerto aquí, viene, ven, ven, ven aquí, ven, a ver, voy yo, se ha girado por lo menos, si se va, esto ya es el reto conseguido, muy bien, no se va, muy bien, a ver el cuellecito, yo creo que te has quedado con las ganas del cuellecito, te has quedado con las ganas del cuello, no, no quieres que te hagas el cuello, a ver, a ver, ay, 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 que cuello, madre mía, mira que cuello, eh, madre mía, ay, 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 ay.